Chontán, XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Teleportaje edición 21.963 En la licitación para la obra de la nueva refinería en Paraíso participarán empresas serias con experiencia en todo el mundo Remarcó la futura secretaria de Energía, Rocío Nale En diciembre iniciará el traslado de la Secretaría de Energía a Villahermosa Nale descartó que la sede sea la pirámide de Pemex Los sindicatos que estarían prometiendo trabajo en la construcción de la nueva refinería Pretenden tomarle el pelo a la gente, advirtió el gobernador electo Adán López Habrá un caos social si el Ayuntamiento de Centro no llega a un acuerdo con los locatarios del Pino Suárez Que adeudan a la CFE, manifestó la fracción del PRI en el Congreso local Ayer fue presentada una denuncia ante la Contraloría de Centro contra Casilda Ruiz y otros exfuncionarios Por el presunto desvío de 880 mil pesos que se asegura eran para pagar el adeudo con CFE del mercado provisional Los FE justificó que algunas obras detectadas con deficiencias en las inspecciones no hayan sido revisadas en el muestreo que realizaron como ente fiscalizador La tercera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso en Tabasco encontró 10 millones de pesos de desfase en salarios inflados en la revisión de la cuenta pública 2017 de Nacajuca La Jucopo dijo esperar no tener problemas en las administraciones que reciben de finanzas del Estado para garantizar el pago de las prestaciones de fin de año Trabajadores de contrato y honorarios tomaron durante más de 12 horas la Secretaría de Salud exigiendo el pago de quincenas y prestaciones que les deben hoy Les darían fecha de liquidación Funcionarios de la SCT que tienen muchos intereses estarían detrás de las presiones de los transportistas para el regreso de las combis, aseveró el diputado Rafael Sánchez Cabral El gobierno estatal nunca pudo comprobar las acusaciones contra Andrés Granier, subrayó el diputado morenista Braulio Escalante, dijo que todo quedó en lo mediático El próximo gobernador debe seguir los pasos de López Obrador como no vivir en la Quinta Grijalva porque es una residencia muy costosa, expresó además Chelalo Beltrán Y es que el error máximo de Arturo Núñez fue ser desleal y enfrentarse a Obrador para servirle a Enrique Peña, consideró el morenista José Eduardo Beltrán La presencia de los diputados en el último informe de Núñez es como ir a avalar a un gobierno que no tiene nada que presumir, sostuvo el diputado local de Morena, Ariel Cetina Un informe realista, sin cifras maquilladas, será el que presente mañana el gobernador Núñez, según su exfuncionaria y ahora diputada Dolores Gutiérrez En vez de sugerir una consulta se debería exigir que se dé a conocer los proyectos en los que se destinaría el empréstito de 6 mil millones de pesos, consideró el diputado del Priger al Washington Un accidente dejó al menos 4 muertos y 5 heridos en la carretera Campeche, los accidentados al parecer son originarios de Paraíso A balazos fue ejecutado el hijo del dirigente de la CTM en la entidad cuando circulaba a bordo de una camioneta en la carretera Villahermosa Coatzacoalcos Una persona vinculada con el crimen de la hija de la diputada federal Carmen Medel fue abatida por fuerzas de seguridad, reportó el gobierno de Veracruz La regulación de la marihuana no resolverá la violencia, se debería exportar a Amapola, dijo el senador Miguel Ángel Osorio Chong Tras 5 meses de retraso, el próximo miércoles se presentará la estrategia integral de seguridad, informó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador La iniciativa de eliminar 19 comisiones bancarias irritó a la presidente nacional del partido Jacob Polensky, quien exhortó al senador Monreal a reconsiderar la propuesta La banca debe terminar con el régimen de abusos contra los usuarios, declaró Ricardo Monreal, tantas críticas a la iniciativa de Morena para que los bancos no cobren comisiones No habrá reformas fiscales, económicas o financieras en los primeros tres años de gobierno, sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ante la propuesta de Morena de inhibir el cobro de comisiones por parte de los bancos La aprobación de López Obrador subió, oiga, 10 puntos tras la consulta por el nuevo aeropuerto internacional de México El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a tres semanas de terminar su mandato, entrega buenas cuentas a México El secretario de Economía, El Defonso Guajardo, abrió la puerta para contender en tres años por la gubernatura de Nuevo León Integrantes de la caravana migrante reprocharon a la ONU la falta de apoyo El criminal de Nicolás Maduro no es bienvenido en México, sostuvo la dirigencia nacional del PAN quien entregó una carta a López Obrador para que lo desinvite a su toma de protesta México debe actuar con neutralidad y cortesía ante los gobiernos de otros países, respondió López Obrador a quienes piden que el mandatario venezolano Nicolás Maduro no asista a su toma de protesta El problema con los gobernantes populistas es que quieren dividir y consideran al sector empresarial un enemigo aseguró el ex primer ministro británico Tony Blair, aquí están los deportes En los resultados de la Liga MX, Veracruz empató 2 a 2 con el Querétaro mientras que Atlas y Pachuca empataron 0 a 0 Para hoy se enfrentan Cruz Azul contra Lobos Guad, León contra Chivas, Tigres contra Puebla, Necaxa contra Monterrey y Tijuana contra el Morelia Guillermo Ochoa está en el top 3 de los porteros con más atajadas en la Europa League Miguel Herrera aseguró que el pacto de caballeros ya no existe en la América Tajante dijo desconocer los motivos por los que la COFESE investiga a la Liga MX Dafne Navarro y Melisa Flores obtuvieron una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín y en los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico Mazatlán venció 5 a 2 a Los Mochis, Mexicali derrotó 6 a 2 a Jalisco Culiacán 3 a 0 a Obregón, mientras que Hermosillo derrotó 5 a 2 a Nabojoa Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenos días, bienvenidos a Telereportaje este sábado 10 de noviembre del año 2018 Es tiempo de la información y la vamos a presentar puntualmente como hacemos a diario aquí a todos ustedes Qué bueno que nos acompañan, un programa interesante con mucho contenido el que le vamos a presentar Estamos listos, Agosto Rivera, ya los controles técnicos, Marichuy García, Lorena Pérez Guzmán y un servidor Hugo Triano Gómez, estaremos con ustedes, Marichuy, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días Bienvenida Lorena Hola, buenos días Pues vamos a darle duro Unilabor Análisis Clínicos le invita a conocer su nueva sucursal frente al Hospital del Niño Unilabor se encuentra dentro del consultorio Zarceo en Méndez 3217, Colonia Tasta Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la mañana